¡Ahhh! ¿Qué? ¿Dónde estamos? No lo sé... Pero... ¡Wow! Ya sé dónde estamos, estamos en el monte Everest ¿En serio? ¡Sí, parfe! ¡Llegamos! Estamos de trabajo... Ay, lo sé, quedó un poco... Pero nosotros estamos congelando... ¡Ahhh! ¿Cómo bajamos? No lo sé, está demasiado alto... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué acabas de hacer? ¿Dónde estoy? ¿Qué acabas de hacer? ¡No puede ser! ¿Estás loco o qué? ¿Pero qué hice? Acabas de matar a mi amigo... ¿Qué? No, 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 no... No sé, el monte Everest... El monte más grande del mundo... Y lo acabas de tirar... ¡Oh no! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Esto sigue vivo! ¡Pfff! ¡Qué? ¡Wow! ¡Esto es increíble! si que es esto oh quien eres tu bienvenido al mundo mágico yo soy el presidente municipal de esta ciudad te va a encantar vivir aqui creo que si te va a encantar y vas a ver porque porque es increible todo es gratis vas a comer infinita infinitamente solo comas demasiado porque te puedes mover gorda y morir asi que disfruta que esto solo durara un dia claro que si espérate tengo que salvar el mundo por que que pasa por que no funciona oh no el micro no funciona que 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 pasa con esta es el que encontro el pais oh ya ya funciona que que paso no se pues tengo que salvar el universo tengo que salir de una forma allá afuera tu sabes como oh claro que si solo tenemos que ir alla abajo ir abajo de esta cosa de ahi si toca el piso me si si toca el piso me transporto eso no tiene sentido mira ve es seguro no 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 tengas miedo aquí no sufres daño de caida mira lo ves no tengas miedo no 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 es por eso vamos mi dos ah hice un buen trabajo ah que paso ah que dije que me transportaba fue una mega coincidencia que me transportara a este el mismo mundo otra vez necesito llegar al mundo normal al original donde estaba yo pues no se como lo puedas hacer espérate ellos que hacen ahi ah si son villanos los congelamos ahi porque no destruyan la ciudad oh si entiendo bueno pues entonces como como bajo sin tocar el piso o el suelo como le digas tu si le digo suelo bueno voy a esperar a ir a wiii wow ah si gracias ahora conmigo esta ya a a ver ayudarte wiii ah que es esto ah no lo se es hora de salir ah creiste que escaparias de mi ah yo lo se el que piensas ah si no no ya se perdoname ah 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 ay no no puede ser bueno no se que paso hey eres del mismo lugar no pero no hay nadie esta el mismo control y que es esto bueno ah pfff pfff oh he encontrado un sobreviviente pfff tu eres el único que has sobrevivido con par todo lo que hicimos ah pero que ayúgala ah jajajajajaja no queda nadie vivo solo unos perros que estan explorando por ahí y pronto los atraparemos pero que Sí, son perros exploradores, pero ¿sabes qué? No me importa, voy a cazarlos. ¿Los exploradores? ¡Ah, voy a salir de aquí! Oh, claro que no. Te voy a comer. ¡Qué burrico! ¡No! Oh, ¿quién eres tú? ¡Soy tu hermano perdido! ¡Hermano! Y la broma. ¡Ah! ¿Por qué mataste a todos? Es que tenía mucho hambre. No debes hacer eso. ¡Gómetalos! ¡Ya no puedo! Ok, no quiero que no hagas nada a esos perros. Ok, te necesito ayuda para salvar el multiverso. ¿Qué es el multiverso? Bueno, hay diferentes universos. Es el número 3, o no sé. No sé cuál sea. Pero este es el mundo de los perros exploradores. Pero hay muchísimos mundos. Pero hay un villano que quiere destrozar. ¡Todos! ¿Todos? Sí, quiere eliminar uno por uno. Hasta que ya no haya más universos. ¡Oh, yo sería increíble! ¡Yo sería el único! ¡No! ¡No! ¿Estás loco? ¡Oh! Ahora entendí. Tenemos que ir a salvar el multiverso. ¿Me ayudas? Pero solo soy uno. Ah, sí que solo seríamos dos. Bueno, esto va a ser algo. Solo los dos somos los únicos. Somos el primer universo. Los más fuertes. Somos los únicos que podemos viajar entre universos. Y así podremos salvar el universo. Oh, ¿y qué pasó con el real universo? Bueno, hay una infección de zombies. En serio, yo no te preocupes. Es por culpa de ese malvado. Me está yendo por el universo 5. Ayúdame a salvarlo. Vamos. ¿Qué es el tour? Oh, no, perdón. ¡Vámonos!